Yo escribo bajo un cielo lleno de nubes, de humo, escupo, tensión Tienes más larga la lengua que la polla Mi posición no me la quita nadie Si pillo un micro apartas del radio A mí se me nota en la cara que soy un cabrón Viendo a más de la mitad del panorama Viní Dios te salva, punto de fondo este tema Cuando vayas a robar la iglesia no nos dice nada Aquí ya no tenemos alma Tú dame otra cena que esta se me queda corta Urgencia, serenas en la calle, delincuencia real Como una madre llorando al ver a su hijo en la mierda Hipócritas detrás de una apariencia Cuando tus colegas en lugar de alegrarse por ti te envidia Eh primo, yo también quiero todo No te amo puta, tan solo te jodo En el barrio, procesándolo a mi modo Aquí no ha cambiado nada desde que era un moco Ahora que queda poco, ya no voy a parar Sigo deseando la muerte más de un oficial Rodeado de odio así no dejo de brillar Es el negocio primo de venderlo pa' pagar Todo sigue igual, pilla los dólares Niño, a mí no me engañan con armas del chino Eh Frank, dile como sangran las palabras del que escupe la verdad Cuando habla, se desmonta Ese rap de maricona de feria Con esto se desmonta, que tú sabes full conta Yo te meto con el palo de hierro hasta que lo raspa Yo creo que tenga que recordaros ahora quien manda Mandesau la banda haciendo números sin matemáticas Follón en las paredes de mi barrio en plata Como el metal, que el más bueno es el que luego te apuñala La vida no es como te la pintan en el folleto 5 euros al gramo al peso neto Si escupo estáos quietos No se fuera están todos solos dando vueltas en círculo Que hay hambre para demasiados y pan pa' muy pocos Por eso no me importa de dónde vengan A mí me representan los cuatro de siempre Esa cara no me dice nada Alcanza la paz riendo en la plaza Cayendo euros a casa Se quitan las penas, lo malo se pasa Pero cada día es un nuevo problema Quieren vendernos por unas monedas Confieso al demonio, vivo otro episodio Yo quiero dar amor pero estoy hecho de odio No te rapeo código, silencio sólido Pierdo la fe, que de vosotros solo aprendo Lo que no tengo que hacer Ese putón está buena y lo sabe Dice sus piernas en crues Tuve, montate en mi nave Que te llevará a las nubes Calentando los naves que me sobraron de ayer Cuando yo estuve en más duro, ¿dónde estuviste? Dime En los ojos de ella encuentro la paz En mi mirada solo hay odio, nada más Estoy atormentado, primo, siempre quiero más Para mí el dinero, pa' ti la felicidad Mi alma ya no se salva Haciendo dinero, jodiéndome el karma Le subo la falda, le bajo la braga Su coño, la puerta, mi cielo Observando los héroes de los demás Para no acabar en la cárcel Ya me di cuenta que no puedo contar con la fe Mamá no paga el abogado si la jodes Y Dios no va a curarte el cáncer Por más que le reces Se desmonta ese rap de maricona De feria, con esto se desmonta Que tú sabes full conta Yo te meto con el palo de hierro Hasta que lo rompa ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.